hola hola chicos aquí estamos otro día más otro fin de semana más en otra carrerita para el canal ya sabéis que todos los gran premios durante todo bueno lo que es la f1 2014 durante todo este año para los nuevos para la gente nueva estoy subiendo lo que es un pequeño previo o sea mi propia una mini carrera personal de cinco vueltas en cada circuito un poco porque bueno todo el mundo sabe que a mí me gusta muchísimo ferrari siempre he sido ferrarista de toda la vida mucho antes de que estuviera fernando pero por luego bueno también me gusta muchísimo fernando de hecho soy forófodo de fernando alonso todo el mundo que me conoce lo sabe y bueno pues hoy nos tocaría correr en el gran premio de mónaco que tengo muchísimas ganas pero también no tengo una cosa puede ser que me pegue una hostiaza de la de la virgen porque de hecho es un gran premio de hecho creo que el único que se me resiste un montón un montón en el hecho de que tienes que estar todas las vueltas súper concentrado de no cometer ningún error de no irte contra cualquier muro cualquier vaya es un circuito muy exigente la verdad es uno de los que más me gustan sino el que más hasta que quitaron el de valencia el gran premio de europa de valencia que ya sabéis todos que era semi urbano que me encantaba también porque se parecía muchísimo a mónaco tenía muchísimas zonas muy estrechas muy muy bonito vale bueno ya sabéis todos que juego con el mando es que todo esto lo digo para la gente nueva y bueno pues vamos a empezar deseadme de suerte de hecho ahora mismo estaba viendo lo que la clasificación de mañana la q1 estaba viendo la q1 y fernando había quedado cuarto muy bien los ha puesto lo que es el td en pausa y digo voy a grabar porque si no así que no sé cómo ha quedado todavía vale cuando estoy grabando este vídeo pero bueno espero desearle mucha suerte que mañana salga entre los tres primeros por lo menos la clasificación bien y es un circuito donde prevalece más lo que son las manos del piloto que el propio coche o sea es un como un poco un 50 50 vale y bueno esperemos que mañana fernando tenga suerte este vídeo lo vais a ver hoy por la tarde o sea por la tarde lo voy a subir por la tarde así que lo estaréis viendo ahora por el sábado así que nada vamos allá grandes premios ya da la cháchara que de todos los días cada vez que subo un vídeo de la cháchara sólo que ahora se me ven 2.0 así que bueno escudería ferrari como siempre ya sabéis que este es el f1 2013 que no es el de este año todavía no ha salido pero bueno es una pequeña simulación ya lo sabéis bueno como siempre cinco vueltecitas dificultad a medida por lo que ha puesto alta meteorología cambiante espero que por lo menos no esté lloviendo por favor no quiero que haya lluvia pues si no va a ser muy aburrido este circuito y me puedo pegar una hostia así que bueno vamos a continuar el gran premio donde estás aquí gran premio mónaco el anterior fue gran premio españa eso está bien colocado los únicos que cambiaban eran estos dos que los hicieron al revés primero era berén y luego china pero en este juego pues estaba bueno estaba así el año pasado era así la verdad bueno nos toca gran premio mónaco aquí está 19 curvas 3.3 kilómetros no es de los más largos se suele hacer 117 por vuelta 118 más o menos más o menos esos tiempos y cinco vueltas vale pues vamos para allá y nada desearme suerte chicos voy a recoger el teclado ya pues lo tenía y tengo muchísimas ganas de de hecho pues la máquina ya sabéis que me colocará que me colocará quinto seguramente así que no se suele adelantar en la salida pero lo voy a intentar voy a intentar adelantar los más posibles vale aquí no voy a hacer la tontería de dejarlos pasar para que ostias vale está nublado pero no llueve no uff menos mal no lo sé vale bien 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 no no porque tengo las ruedas me han puesto los numéricos guapos vale vale y nada pues espero que os guste el vídeo chavales y nada a disfrutarlo nada ya sabéis que yo esto lo hago para enseñaros un poquito lo que son los circuitos tampoco pretendo pues ganar si gano si no gano hombre hasta ahora he ganado todas las carreras pero pero bueno a ver neumáticos compuesto me hablando vale voy a salir sexto chaval cinco vueltas para adelantar seis posiciones ingeniero a ver reglaje reglaje rápidos vamos a ponerlos a ver vale lo vamos a dejar así porque es un circuito que no hace falta mucha velocidad vale vamos a dejarlo así y salir a pista venga desearme suerte chavales tengo muchísimas ganas la verdad tenía muchísimas ganas de hacer este circuito ya y fernando si no si no no venga venga vamos y no lo deja salir de los nervios chaval bueno ya sabéis que también hoy es el la final de la champions estoy muy nervioso vale salimos sextos el compañero de hamilton sale uff roper sale primero raicones sale delante mía que es mi compañero pero bueno aquí en este juego está bueno chicos vamos vale no vamos a poder adelantar ninguna posición no pasa nada vamos a frenar ya ahora sí 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 por dentro sí señor sí señor no me lo esperaba eso no me esperaba que sabrían tanto es que me adelanta el cabrón uff voy con muchísimo con muchísima suavidad si no me veis si no me veis si no me veis eh que le doy vamos a poner el kers aquí se le puedo adelantar no lo puedo uy se le da le da un toquecito le da un toquecito que le levanto aquí hoy se ha pegado la hostia se ha pegado la hostia corre corre joni hostia es que me queda adelantado el cabrón hostia se ha pegado una hostia se la ha cruzado el coche la habéis visto lol bandera amarilla carrera normalizada pone uff madre mía chicos va a estar complicado eh ya lo digo ya vamos terceros venga 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 joni hostia me he roto el alerón me he roto el alerón chavales ya lo he dicho lo he dicho nada más empezar este circuito es muy cabrón pero bueno mira más emoción venga 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 joni voy a ponerle un poquito de gasofa guapa vamos a ver aquí no 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 hostia pero que hostia se ha pegado ahí contra el uff venga venga los tengo que coger joder están ahí están ahí vamos vamos venga voy a intentar voy a intentar darle un poquito más vale de caña os digo la verdad no los puedo coger eh o sea no estoy haciendo la coña vale los tengo aquí los tengo aquí chavales vale me acerco un poquito más me acerco un poquito más chicos venga venga un poquito de kers venga 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 me estoy acercando chicos vale vale me he acercado les he recortado un poco les he recortado un poco tres vueltas venga venga chavales venga vale drs 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 abierto lo paso lo paso por aquí hijo puta uff tengo Hamilton atrás tengo Hamilton atrás no cabrón venga vuelta rápida mía eh no no uff que me choca con la valla que me choca con la valla que cabrón uy hostia uff como se va chaval como se va está puro la cosa eh estoy nerviosísimo chavales su puta vale uff que te quitan las pegatas uff que te quitan las pegatas uff se ha pegado una hostia uff se ha pegado este corre Johnny ha frenado ha frenado jodete cabrón hostia uff no uff uff voy primero voy primero uff chaval ni de coña pensaba en mis mejores sueños que grabando iba a quedar primero lol uff estoy corriendo y tira tira de que hostia la gasolina la veis ahí última vuelta última vuelta chavales dios jaja que bueno uff a ver le voy a bajar la gasolina esperar un momento ahora eh uff con hostia alerón roto y todo chaval dios que putra tengo chaval uff esto es habilidad eh vale vamos a ponerlo en pobre vamos a poner la gasolina pobre uff dios chaval que cabrones eh os juro por mi madre chaval guau como en el gran premio de valencia chaval o sea de valencia estoy todo nervioso ya uff como en el gran premio de cataluña chaval que pensaba que no iba a ganar eh dios que circuito más troller ya lo veis eh frena frena aquí un poquito antes vamos así uy es que se va muchísimo adelante tengo el alerón roto a ver a ver si lo podemos ver hola chaval que me pego una míralo está roto ah bueno está roto un poquito pero tampoco uy 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 venga si hostia me dijeron me dije me dijo un chaval que el próximo circuito lo hiciera desde la cámara de dentro pero se me ha olvidado joder un comentario me pusieron pero bueno al chaval ese que me lo comentó te prometo que el próximo día el próximo la próxima gran premio pues lo hago así vale wow que pasada de esto chaval también me dijo Omar que que tenía ganas de ver este circuito así que esta carrera se la quiero dedicar a la señora Omar pero vamos ha sido increíble chaval joder chaval que si que si chaval que no no tenía ni puta idea que iba a ganar os lo digo en serio ha estado super difícil chaval y porque se han pegado la hostia los dos en el mismo sitio todo el rato habéis visto y luego ese que se ha pegado la hostia y se ha girado creo que era Vettel wow chaval no lo sé ya no lo sé pero hubiera molado que hubiera salido el coche seguridad pero creo creo que no sale cuando son 5 vueltas solo sale si pone más de 20 pues imaginaos que sale el coche seguridad nos tiramos 3 vueltas ahí ahí estamos que cabrón chaval guapo está muy muy guapo muy guapo os digo no pensaba que iba a ganar grabando ni de coña vamos o sea porque estaba super nervioso tío me las manos sudando chaval bueno chavales pues hasta aquí este pequeño esta pequeña muestra de hoy sábado del gran premio de Monaco espero que os haya gustado en serio de verdad y nada chicos me lo paso de puta madre muchísimas gracias a todos por el apoyo por las redes sociales por facebook ya sabéis que últimamente youtube anda tocando un poquito los cojones con el tema de las reproducciones y anda un poquito desmotivadete y tal porque es que no es normal que subas un vídeo y tenga 50 o 40 reproducciones en un día entonces lo que pasaba es que tengo 90 o 100 repros en un día que suele ser lo normal y youtube pues cogí y me las bajaba a 50 o 40 sabes así que bueno chavales ahí tengo la gata troleando así que bueno chavales este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os hayáis reído mucho con los files el alerón roto y las hostias que se han pegado los demás así que bueno chicos aquí me despido y hasta luego chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós chau